Se reaviva la violencia política, atacan al presidente municipal de Valle de Chalco en el Estado de México. Su condición es estable hasta el momento. El gobierno federal va con todo y contra todo en el combate a las adicciones para rescatar a niños y jóvenes. Toda la fuerza del Estado, todos los recursos del Estado, todos los instrumentos que tiene el Estado. La Secretaría de Relaciones Exteriores cancela el nombramiento del consul en Las Vegas, Nevada, por un delito cometido hace ocho años. En Zamora, Michoacán, tres sujetos abrieron fuego en contra de policías municipales. Los oficiales respondieron la agresión. Dos de ellos resultaron heridos. Presuntos delincuentes fueron detenidos y el otro logró escapar. Allá en Michoacán, las rondas comunitarias de autodefensa ahora no solo tienen presencia en la zona serrana del municipio de Los Reyes, sino que tuvieron que extenderse a la zona urbana para proteger a empresarios y comerciantes víctimas del crimen organizado. Nosotros no los andamos siguiendo ni los perseguimos, nosotros cuidamos solamente nuestro territorio y lo vamos a seguir haciendo. ¿Contra de quién? Pues contra el que nos venga, nos ataque, nos amedrente, nos moleste nuestro patrimonio, nuestra familia y obviamente nuestra sociedad. Ayer integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas se movilizaron para exigir lo que ellos llaman un transporte digno y justo. A pesar de que amenazaron con realizar bloqueos en las entradas y salidas de la Ciudad de México, los transportistas solo causaron problemas viales en la México-Querétaro y México-Pachuca. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Es un placer saludarlo aquí en Imagen Noticias. Dos horas y piquito de la información de México y el mundo, en el mundo. Quique Villanueva, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, en Noticias Internacionales siguen las cosas interesantes. En Chile, en Santiago, unas 10 mil personas se concentraron pacíficamente por demandas sociales. Esto en lugar de la gran marcha prevista hacia la sede de la presidencia de este país, la cual estaba acercada por policías en una nación que, bueno, las movilizaciones no cesan, de varios, varios problemas. Tenían el de las pensiones, problemas de salud, también todo este... El precio del metro. El precio del metro. El precio del metro fue prácticamente el detonante, pero ya les habían subido la luz, el agua y, bueno, esto ya fue la gota que derramó el vaso con aproximadamente, costó ahorita como 22, 23 pesos el boleto del metro. Así es que afortunados los mexicanos que lo pagamos en cinco. A cinco pesos. Señor Roberto López Olveda. Robert, buenos días. Qué gusto darte, Paco, mi Quique. Muy buenos días, familia. Buenos días. Ánimo, es miércoles, mitad de semana. Y ánimo también porque por fin ganó el Veracruz. Vaya noticia extra, extra. Luego de 430 días y 41 partidos, los tribunales rojos del Veracruz ganaron un partido de liga, derrotó a uno por cero al Puebla con gol de Kasim Richards. Adéudos, trágico medias, situaciones conflictivas entre directivos, jugadores, que me voy, que me quedo, que ya no juego, que me meten gol los Tigres. Señores, ganaron. Y es la primera vez que gana Sebastián Jurado un partido en la Liga de México. Así que, pues mira, si Veracruz ya ganó un partido, Cruz Azul algún día puede ser campeón. Tu sarcasmo fue muy cruel. Bueno, desde ayer te estás portando muy mal, ¿eh? ¿Verdad? Muy buenos días, ¿cómo están, queridos machos, hombres, alfa de este noticiario? Oye, Marlene, y no dije nada de los astros, ¿eh? Porque eso es... No, porque se enojan. No, regresamos a... Ya, no tengo tolerancia a eso. Oigan, bueno, ya, cambiemos de tema. En este momento les quiero platicar de espectáculos. Pues fíjense, se volvió a salvar Kevin Spacey. Ahora, fiscales de Los Ángeles, California, rechazaron un caso de abuso sexual contra Kevin Spacey. Debido a que, ¿qué creen? Pues el acusador se murió. Se trata de una denuncia en la que el fallecido, quien era masajista, señalaba que el actor lo había tocado inapropiadamente en octubre del 2016. Anteriormente ya se había salvado de un juicio de acoso por un chavito que lo había denunciado, que supuestamente también había tenido tocamientos, en julio, me parece, igual del 2016, en un bar en Antoquet. Bueno, ahora resulta que lo vuelven a denunciar, pero como no está el acusado presente, no se puede llevar a cabo el juicio. No está ni presente. Pues sí, no está ni vivo. Lo de menos era llevarlo. Bueno, pues ahí está, se salvó, pero pues el quemadón ya se lo dio, ya no tiene chamba. Qué feo, su carrera estaba respetable. Sí, 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 con House of Cards, estaba yendo bastante bien. Y la serie estaba buenísima y acabaron con la ilusión de todos. Pero también a los norteamericanos les encanta esa ave fénix que resurge, ¿no? Al rato va a ser la figura que salió de todo. Sí, pues sí, Michael Jackson no tuvo problemas. Sigue facturando el joven. Y en el deporte de Tiger Woods, ¿no? Sí. Bueno, J. Simpson. Claro. Ojalá sean rumores y que este señor tan talentoso esté librado de toda culpa. No, no, es real. A ti te pasó. A mí me pasó. Samantha estaba en el bar. Sammy Rocks, buenos días, cuéntanos del clima mejor. Muy buenos días, qué gustazo, ¿a dónde veo? ¿Alunos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Tenemos información bien importante acerca del Frente Frío 8. Ahí viene el frío para que se saque la cobija, el cobertor de tigre y todo. Acá en la frontera norte. Y en el noreste mexicano. Es que me da mucha risa, yo sí tengo este cobertor. Yo también. Cuando llegué a México compré tres. De tigre. De tigre. Uno de caballo. No, yo así no podía dormir con el tigre. Hay que regalarle el tigre. Todo mexicano tiene que tener cobertor. ¡Anda, última, niña! Aire frío en el norte y noreste. De Chihuahua hasta Tamaulipas esperamos incluso un descenso térmico en zonas de montaña que puede estar en números negativos. Ya estamos hablando de cero a menos cinco grados centígrados. Y bueno, la actividad de lluvia que sigue en zonas del sureste mexicano continúa por ondas tropicales. Empezamos a complicar las cosas a partir de mañana. Jueves ya con aire frío, nublados, tormentas eléctricas y vientos en zona costera del Golfo de México por arriba de los 80 kilómetros por hora. ¿Y en Monterrey hoy va a ser calor todavía, verdad? Sí. Y esperamos que bajen las temperaturas. Bueno, de hecho, la mínima se va a mantener más fresca, pero la máxima sigue calurosa. Y ya mañana... ¿32 grados? Ya mañana la máxima estaría de 16. ¿Por qué quieres saber? Porque voy a Monterrey. ¿Ah, sí? Que me esperen ahí con... ¿Con una cervecita? ¿Un ventilador? Sí, y con unas flores en el aeropuerto. ¡Ay, quién! No sé, pues alguien. Bueno, con una machaca, entonces espérenme, gracias. Bueno, mire, hace ya algunos años comenzó el fenómeno de las autodefensas. Inició justamente en Michoacán, uno de los estados más penetrados por la delincuencia organizada y el narcotráfico. A pesar de los intentos de regular estas guardias, nada ni nadie ha podido controlarlas. Hoy la realidad de la autoprotección y de civiles armados es lo que se vive todos los días. En unos momentos le tenemos el recuento y la información. Cinco de la mañana con 56 minutos. Recuerde, en redes sociales tenemos una cita, lo invitamos a participar con nosotros todos los días. Ayer le preguntamos cuál cree que sea la mayor afectación que puede causar los bloqueos de transportistas. Además, mire, este fue el resultado final. Pérdida de tiempo nos dijo el 47%, contaminación 15% y 38% nos dijo daño económico. Gracias por no hacer tantos bloqueos. Y bueno, también el día de hoy ya lo sabe, a través de arroba imagen sea, nos encuentra en Twitter e Instagram e imagen noticias con Francisco Sea, los que prefieran usar Facebook. Y dígame, ¿de cuánto debe ser el recorte al presupuesto de los partidos políticos? A ver, le van las opciones, entre 25 y 50% o más de 50%. Nuestro hashtag es Abre los ojos, lo invito a utilizarlo al momento de compartir su opinión a través de redes sociales. Quédese hasta las 8 de la mañana y participe durante todo el día. Hacemos una pausa y arrancamos. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el mismo que lleva el caso de Rosario Robles, rechazó vincular a proceso a tres más de los detenidos en el operativo del pasado 22 de octubre en Tepito. Consideró que no había pruebas suficientes en su contra, por lo que fueron puestos en libertad al filo de las 3 de la mañana. Ahora suman ya 30 las personas liberadas tras el operativo de los 31, solo queda uno en la cárcel. Había ya unas declaraciones de la propia jefa de gobierno en el sentido de que se iban a coordinar por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia y también las autoridades federales. Pero la realidad es que lo volvemos a decir. Este señor que está viendo en pantalla, el que tiene a Rosario Robles tras las rejas, porque había una licencia presuntamente falsa que el señor la dio por buena, también es pariente de Dolores Padierna y lo digo claramente, lo digo de frente a esta cámara. ¿Sabe qué? Dolores Padierna y René Bejarano tienen muchos intereses en la zona de la delegación o de la alcaldía de Cuauhtémoc y en la zona de Tepito. ¿Habrá que, de verdad, profundizar en la resolución del juez? No la conozco, por lo cual no puedo acusarlo directamente, pero lo digo de forma muy clara. Es sobrino de Dolores Padierna y en esa zona la señora y el señor, el señor de las ligas, tienen muchos intereses. Ojalá que el Consejo de la Judicatura haga una revisión exhaustiva de la resolución de este juez, porque de verdad, los policías arriesgando la vida. Un buen operativo, bien hecho por la gente de Omar García Harfuch, y 30 están en la calle de 31 detenidos. ¿Y qué habrá pasado? Dos y medio toneladas de droga, un lanzacohetes, también había 20 kilos de cocaína y los señores están en la calle. ¿De verdad? ¿Es normal? Es la pregunta. La justicia de este país, la justicia de este señor, la verdad que está muy rara. Y esta madrugada en la colonia Ixtlahuac, en la alcaldía de Iztapalapa, una familia fue atacada a balazos por al menos dos sujetos que sorprendieron a las víctimas cuando llegaban a su domicilio. Tres adultos perdieron la vida, mientras que otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos menores. Y en este México, en donde la ley se aplica a cuenta gotas, nadie está exento de la violencia. Nuevamente una bala tenía escrito el nombre de un servidor público. Ayer en el Estado de México, el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, sufrió un atentado. El agresor sería un menor de edad. Esto va a ser un lugar muy bonito. Se vamos a meter seguridad también, porque lo que vemos es que hay vandalismo. Se rehabilita el espacio, pero la gente no viene porque tiene miedo. Momentos después de que el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, anunciara la rehabilitación de un parque para hacer sentir más seguros a los vecinos de la colonia Jeovillas-La Asunción, fue atacado a balazos por jóvenes que estuvieron presentes en el acto. Alguien quien conteste, afuera de Jeovillas, afuera de la unidad, por favor, chequenme bien un favor, favor de revisar las cámaras en las abritas. En las abritas, Jeovillas, Jeovillas y las abritas. Le han pegado un tiro al presidente, al parecer. En la transmisión en vivo del recorrido que había hecho el alcalde, su equipo de comunicación captó estas imágenes. Ahí se ve a este hombre, quien según la Fiscalía del Estado de México, es el principal sospechoso del atentado. Primero el joven siguió al alcalde en el parque. Después se le acercó para pedir una foto y este aceptó. Al igual lo hizo este otro joven, quien presuntamente es su cómplice. Ambos se fueron del lugar mientras el alcalde siguió platicando con otros vecinos y trabajadores. Después de un rato, se retiró en su camioneta con su chofer y su secretario particular. En el camino, vieron que uno de los jóvenes que le había pedido una fotografía le hacía señas para que le dieran un aventón. Aseguró que vivía unas calles adelante. El alcalde aceptó y el joven subió al vehículo. Avanzaron y dos minutos después, el joven les pidió que lo dejaran en una calle aledaña, pero el alcalde se negó. Posteriormente, el agresor sacó un arma y disparó hacia el secretario particular y luego contra el presidente municipal. El chofer perdió el control de la camioneta y se impactó contra un camellón. La atacante aprovechó ese momento para bajarse y huir. Según la Fiscalía del Estado de México, el hombre escapó en un auto Nissan Sentra que lo sacó de la zona. El chofer, quien resultó ileso, llevó al alcalde y al secretario particular a un hospital en Chalco, pero los médicos determinaron trasladarlos en una ambulancia a un hospital de alta especialidad en Ixtapaluca. Antes de entrar a cirugía, el secretario particular señaló a los agentes que este hombre era quien los había atacado. Chicos, chicas, vénganse a la foto. ¡Visky Luca! ¡Qué sangre fría! El comisario en jefe de la Guardia Nacional en Sinaloa, José Luis Valdés, reconoció que la tarea no es fácil, pero asumen el compromiso de garantizar la seguridad de los mexicanos. El trabajo conjunto, coordinado, eficaz y permanente con autoridades locales garantizará los resultados que mejoren las condiciones de seguridad. Combatiremos con carácter prioritario aquellos rubros de la criminalidad que acumulan el mayor daño social. Michoacán es sin duda uno de los retos que enfrenta la Guardia Nacional. Ayer sujetos armados atacaron con armas de alto poder a policías municipales. Intentaron escapar, pero fueron detenidos. Tres individuos armados que se paseaban por calles de Zamora, Michoacán, atacaron a policías municipales con rifles de alto poder. Los hechos ocurrieron en la Colonia 20 de Noviembre, en el fraccionamiento residencial Hacienda, donde los pistoleros merodeaban sospechosamente. Al ser interceptados por los uniformados, abrieron fuego y lesionaron a dos agentes. En primera instancia, los agresores huyeron, pero después fueron avistados con las cámaras de videovigilancia de la policía Michoacán. Desde el C5I, ya no se perdió el rastro a los agresores, quienes fueron finalmente rodeados y sometidos. A los detenidos les decomisaron dos rifles de alto poder y una pistola de grueso calibre. Para Imagen, Miguel García Tinoco. Hablando de Michoacán, ayer le informé sobre algunos grupos indígenas que formaron rondas comunitarias en la zona serrana del municipio de Los Reyes para defenderse del crimen organizado, principalmente del cártel Jalisco Nueva Generación. Pues estos grupos tuvieron que extenderse a la zona urbana de Los Reyes para proteger a empresarios y comerciantes que son víctimas de secuestro y de extorsión. El crimen organizado ha crecido tanto en sus diferentes aspectos y con sus diferentes organizaciones y naturalmente, como ven en nosotros, un obstáculo, pues nos consideran sus enemigos, pero nosotros no los andamos siguiendo ni los perseguimos, nosotros cuidamos solamente nuestro territorio y lo vamos a seguir haciendo, ¿contra de quién? Pues contra el que nos venga, nos ataque, nos amedrente, nos moleste nuestro patrimonio, nuestra familia y obviamente nuestra sociedad. Ayer fue un día complicado en varios estados del país, principalmente en la Ciudad de México. Integrantes de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas realizaron una movilización para exigir lo que ellos llamaron un transporte digno y justo. Durante la madrugada del martes, al menos 60 camiones de Morelos y Tlaxcala sitiaron la Cámara de Diputados para impedir la entrada del personal administrativo. A pesar de que amenazaron con realizar bloqueos en las entradas y salidas de la Ciudad de México, los transportistas solo causaron problemas en la México-Querétaro y en la México-Pachuca debido a que la caravana de tráiler se avanzó de manera lenta hacia el recinto legislativo. En Morelos y en Michoacán, cerca de 100 transportistas también provocaron algunos problemas viales debido a que cerraron los carriles laterales y algunos centrales del periférico. Los conductores exigen mayor seguridad en las carreteras y poner un alto a los cobros excesivos por parte de los servicios de grúas. Cabe mencionar que tramos de la autopista siglo XXI, ubicados en la zona de Tierra Caliente, son considerados los más peligrosos para transitar. Ellos deben de estar regulados por la Secretaría, ya que por ella están tarifados y de algún modo los cobros son excesivos. Tenemos salvamientos y arrastros en el camino donde nos han estado solicitando cantidades hasta de 350 mil pesos por un vehículo puesto en la franja de rodamiento. En donde sí hubo bloqueos fue en San Luis Potosí. Los conductores del transporte desquiciaron la capital del estado. Policías auxiliares implementaron un operativo para desviar a los conductores por rutas secundarias. De acuerdo con los manifestantes, en San Luis Potosí, más de 20 pequeñas compañías de empresarios con dos o tres camiones tuvieron que cerrar operaciones por falta de atención al transporte y la inseguridad en las carreteras. Y no habrá bloqueo de vialidades. Ese fue el acuerdo principal al que llegaron ayer por la tarde el grupo de representantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas que ingresó en la Secretaría de Gobernación para reunirse con el subsecretario de gobierno de esa dependencia, Ricardo Peralta. Durante el encuentro, que duró alrededor de tres horas, la SEGOP se comprometió a analizar las distintas demandas como son cancelar la circulación del transporte, doble remolque, mayor seguridad en las carreteras y volver a instalar la oficina expendedora de licencias y otorgar placas a los vehículos de turismo. Quienes también quedaron contentos tras su reunión con las autoridades de la SEGOP fueron los integrantes del Movimiento Nacional Taxista. Se acordó que conductores de Uber y Cadify no pueden cargar pasaje en los aeropuertos de todo el país, además de zonas federales. Solo los taxis concesionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tienen placa de permiso federal podrán hacerlo. Para ello, la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes van a realizar un operativo que, bueno, así quedamos perfectamente atrás de algunos países en donde esto sí puede pasar y donde han sido, sin duda, una solución a los altos cobros que a veces tienen los propios taxistas concesionados. ¿Y qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados negativos. Tokio pierde 0.57%. Hong Kong baja 0.44%. En Europa, Londres baja 0.34%. París sube 0.17%. Frankfurt retrocede 0.02%. Madrid baja 0.35%. América abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones, 27.071.42 puntos. El Nasdaq, 8.276.85 unidades. La Bolsa Mexicana, 43.851.06 puntos. Los billetes, el dólar, 18 pesos con 59 centavos a la compra y 19 pesos con 40 centavos a la venta. El euro, 20 pesos con 54 centavos a la compra y 21 pesos con 61 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, 55.54 dólares por barril. El Brent, del Mar del Norte, 61.59 dólares por barril. La mezcla mexicana, 47.47 dólares por barril. La tradición mexicana de recordar a familiares y amigos fallecidos reactiva al sector terciario de la economía. Esto lo asegura la conca Naco Servitur. Se espera que la celebración del Día de Muertos este año deje una derrame económica de 18 mil millones de pesos en diversos sectores. Esta cifra será cuatro puntos porcentuales superior a la del año pasado. En todo el país se espera la venta de flores, fruta, abarrotes, además de intensa actividad turística relacionada con la fecha. Dices internacionales, Paco, ya se los comentábamos. Miles de personas se concentraron en la capital de Chile por demandas sociales. Esto en lugar de la gran marcha. Unas 10 mil personas se manifestaron pacíficamente en el centro de Santiago. La llamada Segunda Gran Marcha de Chile, convocada en redes sociales, se concentró en la plaza de Italia. Hubo nuevos incidentes violentos entre manifestantes radicales y el cordón policial más cercano al Palacio de la Moneda, sede de la presidencia. Entre piedras, palos, gases lacrimógenos, siagua, chorros, los inconformes pedían la salida del mandatario Sebastián Piñera. Tras 11 días del estallido social sin precedentes en los 29 años de democracia, ninguna de las medidas del gobierno ha logrado bajar la tensión en las calles, donde conviven dos movimientos, uno que reclama un país menos desigual y otro más pequeño con un discurso antisistema y radical que ha causado daños millonarios. Las movilizaciones se han replicado en otras ciudades del país y dejan una veintena de muertos y más de 9 mil detenidos desde el 18 de octubre. Chile, que tiene casi 30 años de estabilidad política, fue en estado de su economía de mercado, una inflación entre el 2 y 3 por ciento, un dólar estable, desempleo de 7 por ciento y altas tasas de crecimiento. Ha visto surgir una amplia clase media que expresa frustración con un sistema de flexibilidad laboral, bajas pensiones, salud y educación privadas, y percibe al gobierno como un grupo de empresarios desconectados de la realidad. Una encuesta de la Universidad Católica de Temuco reveló que el 94 por ciento de los consultados sobre la crisis está a favor de las demandas sociales y que 68 por ciento de los encuestados salieron a golpear cacerolas la semana pasada, incluso en sectores acomodados de Santiago. Y ahora nos vamos a Bolivia. El gobierno de este país pidió al opositor Carlos Mesa, rival de Evo Morales en las elecciones presidenciales, sumarse a una auditoría de la Organización de Estados Americanos al cuestionado cómputo electoral. Y es que Mesa, junto con la oposición, alegan que hubo fraude en el conteo de votos. La movilización del pueblo boliviano no se suspende, no se va a detener. El pueblo boliviano movilizado en defensa del voto de la Universidad Católica sigue adelante hasta que consigamos nuestro objetivo. Seis de la mañana con 22 minutos y los sigo invitando a participar en nuestra pregunta del día de cuánto debe ser el recorte al presupuesto de los partidos políticos. Mire, el resultado hasta este momento es el siguiente. Vamos a ver cómo va nuestra encuesta. 25 por ciento nos dice el 6 por ciento, entre 25 y 50 por ciento nos dice el 21 por ciento y más del 50 por ciento se va hasta el 73 por ciento. Sigan participando con nosotros, arroba imagen sea. Mientras, vamos a ver cómo está el clima con mi querida Sammy Rox. Muy buenos días, Marlene Stahl, amigos de Imagen Noticias. Tenemos información importantísima y hay que poner mucha atención. Los vientos aquí en esta zona del Mar de Cortés van a estar superiores a los 50, casi los 70 kilómetros por hora a sus rachas en la costa de Baja California y de Sonora por el ingreso de este sistema frontal que detrás de él viene reforzado por una gran masa de aire frío. Vemos prácticamente Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con un ambiente al despertar, esto es importante que lo sepa, hoy miércoles al despertar y en el transcurso de la noche mucho más frío, que también nos está indicando que el día de mañana tanto las máximas como las mínimas van a descender. Esta masa de aire frío camina en dirección este sureste como todos los sistemas frontales y delante de un sistema frontal usualmente viene la lluvia, la inestabilidad, las precipitaciones, entonces se van a concentrar Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y por supuesto la península de Yucatán, donde además le quiero comentar que en zonas del sureste por el paso de la onda tropical número 47, claro que seguimos con lluvia hacia Yucatán y Campeche. Del lado del Pacífico tenemos un sistema que también pudiese evolucionar a ser una depresión tropical en el transcurso de los próximos 4 o 5 días, esto se mantiene al sur de las costas del occidente centro del país para Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, entonces la actividad de nublados y lluvias sigue siendo como entrada de humedad, de igual forma Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Mañana jueves este sistema se desplaza ahora sí hacia el centro del Golfo de México y es cuando para todos ya se generaliza un muy marcado descenso térmico de jueves a sábado. Ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Vemos condiciones máximas y además con cielos ya nubladitos en Tijuana solamente de 24 grados mexicali, 21 aunque usted no lo crea, 21 grados centígrados máxima por justo los vientos fuertísimos que están por allá, Hermosillo, Sonora, 30 grados centígrados, en La Paz se mantienen 29 con cielos despejados, Mazatlán, Sinaloa en los 31, Durango 27, Zacatecas 23 con cielos despejados, Monterrey ya con un pronóstico de lluvia, es lluvia de manera moderada en la tarde-noche, eso sí, seguimos en máximas alrededor de los 30 grados centígrados y las condiciones cambian todavía más fuerte el día de mañana. Tampico, Tamaulipas, al menos hoy se mantiene estable, ya a partir de mañana esperamos descenso térmico y lluvia, Ciudad de México 24 grados, en Morelia, Michoacán 24 con pronóstico de tormentas, pero Guadalajara y Vallarta se mantienen aún con cielos parcialmente nublados, mientras que Acapulco Guerrero continuará con tormentas eléctricas desde antier y todavía hoy y mañana Veracruz, en 30 grados centígrados con cielos nublados, en Oaxaca llueve el día de hoy de igual forma en Chiapas, en Villahermosa, Tabasco se mantendrán cielos parcialmente nublados, al igual que en Campeche y Mérida, y Cancún también pasa esta onda tropical número 47 de sur a centro y en su desplazamiento va generando más lluvia, un poco más hacia el centro del país y deja en paz el sureste mexicano. Las condiciones cambian, recuerde, con el frío a partir del día de mañana. Hasta aquí el primer reporte, vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Francisco C. Y el combate a la corrupción sigue y va en serio. Algunos personajes que se creían olvidados volvieron a la luz. Tal es el caso de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Karime Macías, se acuerda, la de Merezco Abundancia, fue detenida en Londres. Regresó con los detalles, por supuesto, de cómo también la soltaron bajo fianza después de pagar tres millones de pesos. Ya volvemos, no se vaya, esto es Imagen Noticias. Menores de edad atentaron contra la vida del presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, minutos después de realizar una gira de trabajo y anunciaron frente contra la inseguridad. Fueron designados y nombrados los 31 coordinadores estatales de la Guardia Nacional. La tarea no es fácil, pero asumieron el compromiso de garantizar la seguridad de los mexicanos. Autoridades de la Secretaría de Gobernación e integrantes del Movimiento Nacional Taxista acordaron que conductores de Uber y Cabify no podrán cargar pasaje en los aeropuertos de todo el país, además de zonas federales. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servitur esperan que la celebración de Día de Muertos de este año deje una derrama económica de 18 mil millones de pesos en diversos sectores. Esta cifra será cuatro puntos porcentuales superior a la del año pasado. Javier Duarte ha dicho en repetidas ocasiones que su familia vive al día con lo justo... Hijos de Dios, bueno, con lo justo para sobrevivir. De verdad que hay cosas que no puede uno finalmente decir porque es una burla para los mexicanos. ¿Qué le digo? Yo creo que muchas veces estos señores han pensado que tenemos cara de pentontos. Pero bueno, ayer su esposa fue detenida en Londres y pagó de inmediato más de tres millones de pesos para enfrentar su proceso en libertad. ¿Sabe cuánto pagaba de renta la señora ahí en Londres? 346 mil pesos. Fíjese, eso es vivir al día. Yo también quiero vivir al día. No tienen madre. Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue detenida este martes en Londres, Inglaterra. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Macías Tubilla cuenta con una orden de detención con fines de extradición. El 5 de octubre del 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó al gobierno británico la solicitud de arresto provisional con fines de extradición, ya que el 25 de mayo del mismo año, un juez federal en Veracruz otorgó una orden de aprehensión contra Macías Tubilla por haber desviado más de 110 millones de pesos por medio de seis empresas fantasma durante su gestión al frente del DIFA estatal. En la nota diplomática, la Embajada Mexicana explica que una vez que se haya concretado el arresto en un plazo de 30 días, hará llegar la solicitud formal de extradición. Sin embargo, de acuerdo con la agencia de noticias Notimex, la esposa de Duarte de Ochoa enfrentó una audiencia por cerca de seis horas y habría pagado una fianza de 150 mil libras esterlinas, aproximadamente 3 millones 690 mil pesos mexicanos, para enfrentar su proceso en libertad. Karime Macías enfrentaría restricciones de desplazamiento, por lo que no podrá salir de Londres, Inglaterra. Imagen. Mire, ahí en ese cajero estaba sacándolo del día, así como nosotros aquí en México que sacamos nuestros 500 pesos para el día, muchas veces menos, ella estaba sacándolo del día, pero en Londres, que es una de las ciudades más caras del mundo. Nada más. En entrevista con mi compañera, Fernanda Familiar, el abogado de Karime Macías, Marco Antonio del Toro, señaló que su clienta no fue detenida, sino que acudió de forma voluntaria. Dijo además que los recursos con los que vive en el Reino Unido son ínfimos y que incluso recibe ayuda de sus familiares para sobrellevar la situación. El señor del Toro también cree que somos pente. Bueno, no. Pero fíjense nada más. Por favor, me prestan un clínex para después de escuchar las declaraciones del señor del Toro. Nosotros tenemos verdaderamente confianza de que las autoridades judiciales inglesas fijen condiciones para que pueda enfrentar este procedimiento de extradición en libertad. sus gastos son verdaderamente ínfimos. A ella se le ha tenido que enviar recursos por parte de sus familiares para poderse mantener, pero una cantidad que si la supieras verdaderamente te escandalizarías porque ir al cine es casi un triunfo. Realmente no realiza gastos más que los meramente esenciales. Ir al cine es casi un triunfo. De verdad, señor, que además de todo es el abogado del Bester Gordillo, yo supongo que de verdad debemos de tener cara de tontos. ¿De dónde habrá sacado los 150 mil libros? Seguramente de todo lo que ha ahorrado de no ir al cine, ¿no? Este señor también, el abogado del Toro, pues es abogado del Bester Gordillo, ¿no? Usted se acuerda. Pero bueno, y dicen no solo que es abogado, en algunas columnas ha salido que ya es su pareja y que además de todo, también lo dijo por ahí, que no está cobrando, sino es nada más por justicia. ¿Qué hombre tan justo? De verdad, ¿qué hombre tan justo defendió al Bester Gordillo? Que nunca se compró nada en Sachs ni en Neiman Marcus y también ahora está defendiendo a la señora que vivía en Londres pagando 346 mil pesos de renta al mes. Pero bueno, nosotros de verdad los mexicanos... Yo no sé de esta gente cómo es posible que salga a los medios de comunicación a decir estas cosas. Pero bueno, el coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, dice que la detención de Karime Macías reafirma que el gobierno de la Cuarta Transformación no tiene ninguna simulación. El legislador rechazó que existan alianzas políticas para proteger al exgobernador hoy preso. en el reclusorio norte y a su esposa. Bueno, de que en este gobierno no hay simulación. En este gobierno se respeta la autonomía de la Fiscalía General y si hay procedimientos en contra de ciudadanos que en el tiempo pasado fueron protegidos, pues ahora ya no, ya no hay protección para nadie. Se han hecho muchas campañas de desprestigio, pero Morena, ningún gobernante Morena tiene complicidades con la corrupción. Y bueno, ya le comentábamos al inicio del programa. Fiscales de Los Ángeles, California, rechazaron un caso de abuso sexual contra Kevin Spacey porque el acusador se murió. El caso deriva de la denuncia del fallecido, un masajista que aseguró que el actor lo tocó inapropiadamente durante una sesión dentro de una casa en Malibú en octubre de 2016. La decisión de los fiscales indica que las acusaciones contra Spacey no podían confirmarse sin la presencia del masajista, así que se volvió a salvar Kevin Spacey. Y resulta que siempre no. Creadores de la serie Game of Thrones abandonaron las próximas películas de Star Wars. Su salida deja en el aire las futuras historias de la saga de ciencia ficción. Sin embargo, varios fans de Star Wars celebraron su partida. David Benoff y D.B. Weiss habían sido contratados en 2018 para escribir y producir una trilogía de nuevas películas con la primera entrega prevista para diciembre de 2022, pero pues ya no. Y por primera vez en México, la unión de dos grandes festivales de metal llega este 30 de noviembre y 1 de diciembre. Gnotfest meets Sportsfest. Boletos disponibles a través de www.stophop.com.mx Sleep Knock, Rob Zombie, Evanescence, Behemoth y por primera vez en México, Gotsmack llegan este próximo 30 de noviembre y también 1 de diciembre al Parque Oceanía de Gnotfest meets Sportsfest. Boletos ya están a la venta. Se lo repito, www.stophop.com.mx Adquiéralos ya y no se pierda este gran festival. Vamos ahora a una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más información. No le cambien. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se reunió con los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política para acordar los términos de su comparecencia y detalles de algunos datos del operativo fallido en Culiacán. De acuerdo con los legisladores, la comparecencia podría ser el próximo 5 de noviembre. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reducir en 50% el financiamiento público de los partidos políticos. Esto a pesar de la votación en contra de los partidos de oposición. Por lo pronto, el dictamen fue turnado a la mesa directiva para discutirlo y votarlo la próxima semana en el Pleno. La Cámara de Diputados aprobó eliminar el fuero constitucional que protege al presidente de ser imputado y juzgado por diversos delitos. Anteriormente, solo podía perder el fuero por traición a la patria. Ahora podrá ser imputado y juzgado por casos de abuso o violencia sexual en contra de menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro y trata de personas. Asimismo, por robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, por corrupción también, por supuesto, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades. El canciller Marcelo Ebrard suspendió el nombramiento del nuevo cónsul de México en Las Vegas, Víctor Alberto Barrera Castro, acusado de tener antecedentes penales por mantener relaciones sexuales con una menor de edad, es decir, estupro, de acuerdo con un artículo publicado por la periodista Dolia Esteves de Barreras Castro. Fue detenido en el 2011 y enfrentó cargos por el delito de estupro por tener relaciones sexuales con una de sus alumnas. Ella tenía 14 años y él 24. Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado aprobaron la terna para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La conforman José de Jesús Orozco, Arturo de Jesús Peinbert y María del Rosario Piedra Ibarra, la hija de la señora Rosario Ibarra de Piedra, que recibió, por supuesto, la medalla Belisario Domínguez y dicen que es también, por supuesto, la favorita del presidente de la República. Tiene un pecadillo, fue candidata en el 2018 a ser diputada por Morena y perdió la candidatura y tiene entonces una afiliación partidista. A ver qué pasa. Ahora solo falta que se vote en el Pleno para elegir al sustituto de Luis Raúl González Pérez. Autoridades de Gran Bretaña detuvieron en Londres a Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. De manera inmediata, Karime pagó una fianza de 150 mil libras, poco más de 3 millones de pesos, para enfrentar su proceso en libertad. El presidente López Obrador anunció que se imprimirá toda la fuerza del Estado a la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz y evitar que niños y jóvenes caigan en el consumo de drogas. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio marcha atrás al nombramiento del nuevo cónsul de México en Las Vegas, tras contar con antecedentes penales por haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad. En los deportes, nada para nadie. Se empata la Serie Mundial entre los nacionales de Washington y los astros de Houston. Hoy se juega el séptimo y definitivo juego para coronar al campeón de grandes ligas. En este momento me estoy enlazando con mi compañero Efraín Arguelles, quien está en las calles de la Alcaldía de Tláhuac. Querido Efraín, buenos días. Gracias, mi querido Paco. Buenos días. México es el país de las fosas clandestinas. Hoy estamos en una fosa pero con características diferentes. Estamos ubicados exactamente en el pueblo de Santa Cecilia, aquí en la Alcaldía Tláhuac, en la zona suroriente de la capital del país, exactamente sobre la calle Santiago Borras. Aquí encontramos una fosa clandestina, Paco, como te lo comentaba, con características diferentes debido a todos los baches que muchas veces son abandonados por parte de las autoridades. Gracias al ingenio de las personas que viven en toda esta zona, han formado todo esto que observamos como una fosa o como un cementerio, todo lo relacionado con el día de muertos. Es importante recordar que también parte de la flor de Cempasuchi es de esta zona, mi querido Paco, de la zona de Xochimilco, de la zona de Tláhuac y aquí todos se han unido para darle color a las calles, para darle vida a esta temporada de muertos. Pero tenemos todos los detalles de la información con una nota de mi compañero Abraham Nava. Vamos a ver. Mira, hoy se despertaron a las 8 de la mañana, muy temprano porque ya había gente esperando, ¿no? También están saliendo del Mictlán hacia el mundo de los vivos, ¿no? Vienen por su ofrenda. En particular con esta muestra tenemos un colectivo de cartonería, familia, se llama Jaén Cartonería. Nos llevamos un tiempo de tres meses, ¿no? ¿Esto por qué? Pues porque todos trabajamos, entonces lo único que empleamos son nuestros tiempos libres, ¿no? Sí, niños también, ¿no? Incluso mi mamá tiene 87 años y también pide de repente una brocha, ¿no? Para ayudar. Con mis hijos y mis nueras, pues muy bien. De mis hijos cada año, cada año participan. 15 personas participaron en la elaboración de estas calaveras monumentales que no es la primera vez que adornan las calles de esta colonia Santa Cecilia en Tlahuac. Pero lo más importante es crear comunidad. Esto es un grupo de vecinos, familias que venimos trabajando, pues lo que es la cartonería, el tapete de acerrín, las catrinas, los esqueletos, indios yacuali, el rincón de la Jolote, el rey medina y el grupo mayor, mayor dormía, los primos. En conjunto con mi sobrina Daniela Medina, entre los dos empezamos a capacitar aquí a los vecinos primero de los lados, después se interesaron en otras calles más adelante y así empezamos a extender, ¿no? Hasta ahorita, bueno, pues ya llevamos ocho años con esta actividad. Esto se empezó también a difundir más porque alguien comentó que esto se había hecho sobre baches, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un problema social que tiene una repercusión política, pero bueno, pues hay que aclarar las cosas, no, no es así, no está hecho sobre baches, simplemente utilizamos el escombro de aquí de un vecino como parte del concepto del proyecto. Hasta que ahora hicieron lo de la ofrenda de muertos fue como pusieron atención, esa es la calle que menos hoyos tiene. Porque de ahí en fueron ustedes y ya vieron, estamos completamente llenos de hoyos. Muy reciente lo de los sismos, sí quisimos intervenir un poco en memoria de las lamentables pérdidas de las vidas de las personas, ¿no? El título por pieza no lo tiene, no tiene un título toda la muestra que engloba a los vecinos y se llama El camino de los muertos. Sí, vamos a estar hasta el día 2 de noviembre, vamos a pedir calavera porque hacemos la pedida de la calavera con los niños, se contrata una banda y alguien quiere aprender a hacer esta técnica de la cartonería pues se dirija a nosotros, nosotros le damos los cursos completamente gratis, no tiene ningún costo. En general, el generar este trabajo en comunidad creo que nos regresa precisamente a nuestras raíces de generar cosas juntos para el bien de todos. Ya vamos. ¿Qué te parece mi querido Paco el recorrido por estas calles? Importante aclarar, todo esto comenzó con pequeños baches hace ocho años en la actualidad, gran parte de estos baches han desaparecido y se ha convertido en una de las características y vamos a comenzar con las dimensiones mi querido Paco como los cráneos de reforma. Esta es una parte de la mano, parte del esqueleto, mide aproximadamente dos metros con 20 centímetros y es parte de la estructura precisamente de este esqueleto que está aquí sobre la calle Santiago Borras y lo mejor de todo esto Paco es que pueden trasladarse a este punto y disfrutar de comer delicioso como se acostumbra en toda esta zona de Tláhuac. Vamos a acomodar esto por aquí y hacer un recorrido durante el día. Ya me quiero llevar este hueso para allá para el estudio mi querido Paco. Pareces el PRI. Y es parte del recorrido que nos llama mucho la atención todo el color y el aroma que se percibe ya desde muy temprano hasta el próximo 2 de noviembre completamente gratuito. Durante la noche y parte de la madrugada es todo un festival sobre esta calle que se ha convertido en todo un cementerio para recordar a nuestros seres queridos a nuestros seres amados que simplemente se nos adelantaron. ¿Qué te parece eso mi querido Paco lleno de color para esta temporada? Pues la verdad es que está muy interesante me parece además también una gran idea una gran iniciativa de esta pues en esta alcaldía y de esta colonia por supuesto. Esto es un esto es sinónimo de que juntos podemos hacer cosas diferentes mi querido Paco algunas personas que no colocaron algunas tumbas al exterior de su casa aprovecharon los árboles los arbustos para simplemente forrarlos de blanco y simular ahí que tienen también parte de una calavera las fachadas también de las casas bien decoradas y esto hace de un recorrido bastante agradable completamente gratuito aquí en el pueblo de Santa Cecilia en la alcaldía Tláhuac en la zona suroriente de la capitán del país los invitamos a trasladarse a todos para acá Paco así se viven las tradiciones de Día de Muertos en nuestro país gracias mi querido friend ahí te encargo un huesito ¿qué prefieres? ¿un fémur? ¿una tibia? ¿un peroné? ¿un cráneo? ¿como qué les gustaría? pues a ver si te queda uno con carnita aunque sea gracias el más largo un fémur fuerte abrazo buen día ay este muchacho bueno las actividades culturales por el Día de Muertos van a continuar en la Ciudad de México el primero de noviembre se alumbra la mega ofrenda en el Zócalo Capitalino el día 2 se realizará el mega desfile colectivos de la Estela de Luz al Zócalo y los mexicraneos en Paseo de la Reforma permanecerán hasta el 10 de noviembre además de los alebrijes monumentales hasta el 17 de noviembre más de 2 millones de visitantes han disfrutado de las actividades este fin de semana en la capital cultural de América hemos tenido exposiciones como mexicraneos en Paseo de la Reforma los alebrijes pregoneros monumentales que también se establecieron allí el Día de Muertos ritos y tradiciones en las galerías abiertas particularmente la de las rejas de Chapultepec que estará hasta el 1 de diciembre José José fue una sorpresa maravillosa puesto que ni la lluvia calmó el entusiasmo de los 108 mil personas que se juntaron en Zócalo Capitalino para homenajear en Yucatán también tiene lugar una gran festividad con motivo de estas fechas se trata del Festival de las Ánimas arranca en Yucatán el Festival de las Ánimas una celebración para honrar a los fieles difuntos el Centro Histórico de Mérida se percibe el aroma del pip pan dulce y chocolate así como las flores velas retratos y trajes regionales que enmarcaron la gran muestra de altares Janal Pichán esto llama la atención a otros clientes por ejemplo anoche estuvimos en la Plaza Grande en el teatro y vimos que hay mucha gente de fuera que viene pues a ver cómo se realizan las tradiciones en este teatro regional y pues hoy estamos viendo a gente de fuera es porque quieren ver de qué manera se realizan los pibes aquí en esta tierra aquí en Yucatán en el barrio de San Sebastián se realizó este domingo la tradicional Feria del Mucvipollo un guiso que es una especie de tamal que se cocina en estas fechas para conmemorar a los que se adelantaron es sagrado comerlo delicioso riquísimo la verdad es lo tradicional que es la comida del pie es muy muy rico hay diferentes sabores que vemos pero el verdadero es el de pollo con puerquito o es pelo de aquí en Yucatán muy bien la verdad que está bien lo que se ve está muy bonito es el evento que están haciendo pues para nosotros la familia es la gente que pues para el sano es algo sano además conservamos las tradiciones y además pues hay gente que viene a conocer es muy bonito eso la verdad la preparación es todo un ritual tiene una duración entre 4 y 5 horas se puede hacer en forma cuadrada o redonda la hoja de plátano le da un sabor diferente sabe mejor enterrado y a base de leña se proban desde los sabores más tradicionales hasta los más exóticos vamos a tener de lomitos vamos a tener de relleno negro vamos a tener tradicional vamos a tener de castacán de jamón y queso y como el año pasado igual una persona de un restaurante Celestún trajo uno de marisco a lo mejor dice a la gente que a lo mejor no le parece por escuchar el hecho de estar de marisco pero la gente el año pasado los abarrató abarrató completamente se los llevó todos la feria del Mugbipollo reúne a las familias es el tercer año que se realizó asisten más de 20 mil personas entre habitantes y turistas con imágenes de Gabriel Pérez para Imagen informó Flor Castillo y bueno ya está con nosotros por supuesto nuestro querido Arnulfo Rodríguez perdón que es el director de análisis financiero de Multiva ¿cómo estás mi querido Arnulfo? muy bien Paco buenos días ¿cómo te va? bienvenido oye a ver hoy se han dado ya por lo menos cifras importantes en materia económica de nuestro país del crecimiento también se dio a conocer también el crecimiento de los Estados Unidos y la FED va a hablar hoy por ahí del mediodía ¿qué se ha visto en estas cifras y qué es lo que podemos esperar en base a ellas? claro sin duda un día importante en términos de información económica lo primero que conocimos esta madrugada es la primera estimación del crecimiento económico de México al tercer trimestre del año y aquí el dato no fue nada nuevo es un crecimiento de 0.1% trimestre contra trimestre habíamos crecido 0.2% al final eso es 0.00% no estamos creciendo se vuelve más preocupante cuando lo ves en términos anuales porque en términos anuales es decir comparando el tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año pasado si hay una caída que ya no es de cero es de 0.4% a este paso podríamos terminar el año con una caída anual de 0.5% es decir de medio punto porcentual ¿eso qué significa? menos empleos menos oportunidades de trabajo menores ventas menores incentivos para que la gente lo entienda claramente así es y muy grave es el impacto en la industria hay cuatro industrias en este concepto general una es la construcción que está pasando por muy mal momento la otra es la manufacturera y que son las más importantes generadoras de empleo la construcción tiene mucho que ver con el sector público definitivamente es todo el gasto en infraestructura y también pues parece que ha habido una política de revisión de obras en proceso del sector privado que está interfiriendo negativamente en el sector y bueno como te digo son los que más empleo generan y desafortunadamente son los que están sintiendo el mayor golpe oye ahora ¿qué es lo que puede pasar también con lo que diga la FED hoy en la tarde? se habla de que puede recortar otra vez si no no solo se habla el mercado de futuros de Chicago te está dando 90% de probabilidad de que bajan la tasa un cuarto de punto es importante rompen la barrera del 2% alinean su tasa ya más cercana a la de otros países desarrollados que andan en ceros o incluso negativas y esto te da la pauta para un rally en los mercados de Estados Unidos ya andan en máximos históricos sus índices si conjugas la baja de la tasa de la FED con el dato también al tercer trimestre de crecimiento en Estados Unidos que salió en 1.9% pues cuál recesión económica claro y la gente lo que hace también en ese momento es sacar el dinero de los bancos y empieza a jugar con él en otras cosas a tener apetito por el riesgo claro eso nos beneficia de alguna forma marginalmente porque México está en una dinámica de bajo crecimiento yo creo que el hecho de que en el dato trimestral no haya sido negativo conjugado con los Estados Unidos te puede favorecer a que la bolsa mexicana tenga un avance interesante acabamos de romper los 48 mil 500 puntos que no habíamos logrado romper desde hace desde hace unos meses creo que podríamos seguir un poquito en ese camino oye el tipo de cambio antes de preguntarte ese sí bien y de buenas salieron hace poco ayer los datos de balanza comercial de México superávit en septiembre chiquitito de más de 100 millones de dólares pero en el año son 3 mil millones más de 3 mil millones de dólares de superávit no lo digas en fuerte porque si Trump que no lo entiende algún impuesto nos va a poner Arnold ¿qué le recomendarías a la gente en este momento que haga consulano? bien sigue siendo la misma idea las tasas en México están muy altas para quien no quiere tener mayor complicación de riesgo invertir en instrumentos bancarios en el plazo de aquí a diciembre le va a reeditar una de las mejores tasas del mundo pues Arnulfo Rodríguez el director de análisis de Multiva muchísimas gracias Arnulfo como siempre siempre un gusto gracias te lo agradezco mucho y vamos con Quique Villanueva gracias Paco así es vamos a darle una vuelta al mundo iniciamos con un nuevo testigo en la investigación de juicio político contra Donald Trump ha puesto en jaque a la Casa Blanca y es que asegura haber presenciado cuando funcionarios presionaban a Ucrania para ayudar a Trump sacudón en la Casa Blanca por el testimonio de este experto en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional el teniente coronel Alexander Wittmann declaró el martes en el Congreso estadounidense en el marco de la investigación que inició la Cámara de Representantes con miras a un juicio político contra el presidente Donald Trump según su testimonio preparado dado a conocer previo a la audiencia indicó que en dos oportunidades informó de su preocupación ante los intentos de la Casa Blanca para que Kiev realizara investigaciones para favorecer políticamente a Trump Wittmann dijo incluso que escuchó personalmente al mandatario presionando a su par de Ucrania Volodymyr Zelensky durante una llamada telefónica el 25 de julio Las declaraciones configuran hasta el momento la prueba más sólida de que Trump abusó de su poder y violó leyes electorales para obtener apoyo de Kiev en su campaña por la reelección en los comicios de 2020 Si la Cámara Baja aprueba la acusación el Senado debería organizar un juicio político contra Trump Y miren nada más la aplicación de mensajería Whatsapp anunció que demandó a la empresa israelí NS Group especializada en software de espionaje y es que la acusa de estar detrás de un ataque informático que ayudó a varios gobiernos incluido el de México a espiar activistas y periodistas El servicio de mensajería había anunciado en mayo el descubrimiento de un software malicioso de espionaje que se infiltraba en los smartphones a través de una vulnerabilidad en la aplicación Son las 7 con 17 minutos en esta mañana en donde las temperaturas aún se presentan pues ligeramente estables es decir si se mantiene el frío pero no el frío considerable que a partir de mañana vamos a tener gracias a la masa polar del sistema frontal número 8 donde tendremos vientos fuertes el día de hoy en la zona del Mar de Cortés una costera de Baja California vientos de 70 kilómetros por hora mucho cuidado además que vemos que hay entrada de humedad del Pacífico nororiental hacia la parte de Baja California la zona costera entonces también habrá nublados y el pronóstico de lluvia aumenta se mantendrá ligero y moderado porque no hay celdas de tormenta en zonas del sureste mexicano si hay celdas de tormenta lo vemos en la península de Yucatán en Campeche y Chiapas Oaxaca y Guerrero lo que sucede es que con el paso de esta onda tropical número 47 el día de ayer estuvo muy complicado por ejemplo desde Quintana Roo toda la península de Yucatán no nada más la parte oriente y ahorita en su desplazamiento hacia el oeste comienza a favorecer lluvia un poco más hacia Veracruz Tabasco Chiapas Oaxaca Guerrero y por supuesto en el Valle de México en el centro del país donde continuamos con temporal lluvioso aquí en el occidente centro en aguas del Pacífico tenemos un sistema que pudiese evolucionar a ser una depresión tropical por eso en su trayectoria hacia el oeste porque tampoco tendrá una trayectoria de impacto sigue dejando actividad de lluvia hacia Sinaloa Nayarit Jalisco Colima perdón Nayarit Jalisco Colima y Michoacán y bueno en lo que baja el sistema frontal número 8 de la temporada que al momento va de norte a noreste mexicano la masa de aire frío empezaría a descender sobre el noreste del país en la madrugada de este jueves y las condiciones cambian a partir de mañana el frío los nublados la lluvia veamos ahora las temperaturas en la Ciudad de México ¿Cómo están capitalinos? Buenos días Es miércoles máximas de 24 grados centígrados esperamos mínimas de 14 con un pronóstico de tormentas eléctricas y se mantiene además del nublado y la lluvia un frío de 19 grados centígrados por la tarde para el día de mañana y mínimas de 10 el día de mañana en la madrugada este jueves lo que le comentaba los termómetros bajan muy considerablemente por la llegada del frente frío 8 y se mantiene este frío para el día viernes con máximas de 22 mínimas de 13 grados centígrados en Guadalajara Jalisco tapatías en el occidente centro amanecen en 13 grados y por la tarde llegan a 27 el panorama está bastante estable incluso un poco caluroso por la tarde veíamos que no hay actividad de tormentas miércoles, jueves y viernes se mantiene incluso el viernes donde baja un poco la temperatura sin pronóstico de lluvia Monterrey, Nuevo León regios y los de mi corazón y de mi alma muy buenos días máximas de 27 grados centígrados mínimas de 10 el ambiente si bien lo comentábamos muy temprano con Paco está caluroso por la tarde sí pero las mínimas son las que ya bajaron a partir de hoy con el ingreso de este frente frío y además vienen cambios hay un pronóstico de lluvia en esta tarde noche en Monterrey mañana se queda un ambiente fresco incluso frío por la mañana y se queda un pronóstico de lluvia escaso solamente la masa de aire frío detrás del sistema frontal número 8 de la temporada en Puebla los termómetros se modifican al igual que en la Ciudad de México en toda la zona oriente en todo el centro y Bahía esperamos máximas de 22 mínimas de 13 pronóstico de tormentas el ambiente es frío para mañana también 10 grados centígrados al despertar máximas de 21 incluso algunos bancos de niebla en zonas de montaña se pueden estar presentando y el viernes nos quedamos con este mismo airecito para que se abrigue muy muy bien y evite enfermarse en Tijuana Baja California le comentaba que en el mar de Cortés hay vientos que van alrededor de los 70 kilómetros por hora y que además hay entrada de nubosidad entonces esto hace que las temperaturas de los 29 28 grados centígrados usuales baje a 24 el día de hoy mínimas de 10 mañana incluso baja todavía más a 8 grados máximas de 26 aunque los cielos se despejan el viernes nos quedamos también en unas mínimas ligeramente más frías a comparación de la semana pasada y en León, Guanajuato en zonas de El Bajío esperamos máximas de 26 grados centígrados con mínimas de 13 cielos parcialmente nublados y al igual que el mismo panorama de Guadalajara en El Bajío y occidente centro del país esta recuperación se extiende miércoles jueves viernes y hasta el sábado se lo aseguro con mínimas alrededor de los 10 grados centígrados hasta aquí el reporte vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Noticias no le cae hace dos semanas la Cámara de Diputados aprobó endurecer los castigos a la emisión de facturas falsas que pasa a tipificarse como delincuencia organizada y será sancionada con prisión preventiva oficiosa para hablar del tema le agradezco mucho a los senadores Miguel Ángel Mancera coordinador de la fracción del PRD Miguel como estás bienvenido que tal muchas gracias gracias por acompañarnos otra vez y Alejandro Ormenta senador de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda dale bienvenido también Paco Miguel gracias senador gracias por estar con nosotros bueno lo primero que ponemos sobre la mesa es si esto es algo necesario por el abuso que se dio por la emisión de facturas falsas por la constitución también de empresas que se dedicaban a defraudar al fisco o puede ser utilizado como un arma del gobierno para reprimir algún empresario que no le sea favorable mira nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se combate el asunto de las facturas falsas y acompañamos por supuesto todo lo que fue la línea de endurecimiento de reacción contra quienes utilicen quienes fabriquen quienes a través de las facturas falsas puedan plantear estrategias para eludir al fisco hasta ahí acompañamos totalmente en el bloque de contención lo que no coincidimos con el grupo mayoritario es que se vuelva un delito de seguridad nacional y lo que no coincidimos es no cerrar a quienes realicen estas conductas la reacción de delincuencia organizada sino que ha quedado en la tipificación abierto solamente restringido por el monto que es hasta siete millones y en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales sí con requisitos extraordinarios pero digamos en la descripción de delincuencia organizada y en la descripción de delitos contra la seguridad nacional queda abierto y es seguramente lo que dará pie a revisiones que se soliciten ante la Suprema Corte lo que pedían los demás grupos Alejandro era que se pusiera una palabra para precisamente cerrarlo y que no quedara abierto esto cuál es el punto de vista de ustedes yo escuché algunas entrevistas con el procurador fiscal que decía que no quieren perseguir a los empresarios sino que es nada más en contra de esas empresas pero siendo el asunto de los impuestos de apreciación de la autoridad no es peligroso Carlos muchas gracias nunca porque Carlos ya ni tiene trabajo no es cierto le mandamos un abrazo a Carlos también Paco muchas gracias pero si era necesario durante los últimos tres sexenios la industria facturera tuvo un desarrollo desde el poder público una gran impunidad complicidad hablar de ocho mil empresas creadas muchas desde el poder político desde el poder político donde Paco se emitieron más de nueve millones de facturas nueve millones de facturas es un universo enorme para amparar 1.6 billones de pesos 1.6 billones de pesos es equivalente a casi una tercera parte del presupuesto de este año que aprobamos y donde cerca de 400 mil millones de pesos significaron la evasión fiscal de estos recursos nos habla de una industria donde hubo complicidades el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial se tenían que tomar medidas drásticas para eliminar este cáncer que afecta a la nación que afecta al país claro que para nosotros es un tema de seguridad nacional cuando un tercio del presupuesto está en riesgo un tercio del presupuesto desmantela cualquier programa de seguridad nacional en el país un tercio del presupuesto puede significarte la posibilidad de impulsar programas para revertir el problema de desabasto de un país o un proceso de apoyo y de estímulos a la micro pequeña mediana empresa así es que nosotros estamos convencidos de que hicimos lo correcto escuchamos a los empresarios debo decirte que por ningún motivo esta ley que aprobamos primero en la comisión de hacienda la ley que modificó la ley contra la violencia organizada fue una disposición al vapor fue un año de discusión de diálogo con los organismos empresariales con las cámaras pero si no quedaron contentos ninguno escuchamos hubo más de 15 modificaciones hubo más de 15 modificaciones a la ley escuchamos incluso incorporamos diferentes posturas del PRD de Morena del PT del PES y del PAN y del PRI en nuestra posición con esto 1.6 billones una tercera parte del presupuesto nos habla de que pues casi todas las empresas en algún momento recurrieron a esta conducta o sea fácilmente lo que nos preguntábamos nosotros es ¿para qué lo vuelves un delito de seguridad nacional? ¿para qué? ¿cuál es el objetivo? obviamente cuando tú tienes un delito de seguridad nacional las herramientas que se le dan al Estado son amplísimas en la investigación y en la persecución por eso es que pedíamos que se cerrara exactamente a quienes está diciendo Alejandro a quienes utilizan las facturas falsas a quienes fabrican las facturas falsas a ellos pero que no se dejara abierto a cualquier contribuyente porque hoy el tipo penal no lo cierra hoy la descripción no se cierra a estas personas sino puede ser cualquier persona entonces es lo que nosotros estábamos pidiendo que se cerrara esto desde nuestro punto de vista puede ser contrapuesto contra lo que ordena la Constitución que los tipos penales tienen que ser precisos en su descripción seguramente esa será materia de revisión de la Suprema Corte pero aquí la pregunta es o sea delitos de seguridad nacional terrorismo delitos de seguridad nacional quienes coloquen bombas a través o a través de explosivos hagan una refriega contra la patria son delitos de la seguridad nacional pero el Estado ya tiene facultades de comprobación el Estado tiene facultades de auditoría tiene facultades para congelar cuentas tiene facultades tiene todas las facultades ahora se introduce la delincuencia organizada ok cerrémoslo contra estas personas que fabrican o que utilizan las facturas falsas ¿por qué no se cerró? es importante Paco comentarle a tu audiencia que si hay una clasificación no es cualquier persona quien factura en el año 30 millones de pesos no es cualquier persona la que reiteradamente insiste insiste permanentemente en introducir facturas que amparan actos inexistentes quien factura 200 300 1 millón 2 millones 3 millones 5 millones de pesos micro pequeños medianos empresarios no van a tener problema incluso la propia ley establece que quien es primo evasor primo evasor es decir el que por primera ocasión comete un acto por desconocimiento porque el contador le engañó porque hubo alguna alguna irregularidad bueno pues con que pueda resarcir el daño no va a tener problema con la prisión preventiva ese fue el tema ese es el gran tema que si van a ser atendidos no, no es cierto no va a haber prisión preventiva para quienes no tengan este tipo de conducta pero una vez que el problema de la corrupción la impunidad el saqueo desde el poder político o sea todo el saqueo a Pemex todo el saqueo a los recursos del presupuesto todo el saqueo que hubo con la estafa maestra el saqueo con los con los fideicomisos públicos con las APPs y las PPS se hicieron con facturas falsas y con empresas fantasmas es decir teníamos que que dar los instrumentos jurídicos necesarios para poder detener este flagelo que además es un reclamo de la población sí a la lucha contra las facturas falsas sí reitero pero como hoy quedó la ley y como lo expusimos hoy en el pleno no está dirigido nada más a quienes hagan las facturas falsas esa es la problemática sí estamos de acuerdo acompañamos perfectamente ¿desincentiva la actividad económica de alguna forma? ¿asusta a los empresarios? realmente yo creo que sí va a tener algún efecto ya se medirá con el tiempo pero hoy quedan tan amplias estas facultades en el momento que introduces la posibilidad de la seguridad nacional no es para ver si hay prisión preventiva o no es para las facultades de investigación eso es otra de las cosas o sea en el momento en que la Secretaría de Hacienda dice que hay una factura falsa esto lo manda la Procuraduría Fiscal y ellos tienen que proceder al aceido sí claro ellos pero como te abre la posibilidad de la seguridad nacional ahí te abre intervención telefónica es amplísimo porque es la seguridad nacional de un país pero no es hizo facto hay todo un procedimiento hay una auditoría hay una revisión hay un expediente hay una notificación del SAT hay una notificación de la Fiscalía hay una notificación o sea hay todo un procedimiento y hay una clasificación pero esto es muy importante dejarle en claro a los ciudadanos y a los empresarios que también son ciudadanos micro, pequeños, medianos no solamente a las cúpulas empresariales el principal problema al que se enfrentan los empresarios verdaderos nacionalistas es al contrabando y el contrabando la industria textil la industria juguetera la industria del zapato para ellos esta ley desde luego es un gran beneficio porque va contra ellos contra los contrabandistas para nosotros lo más importante es detener a los políticos que se hicieron delincuentes a los delincuentes que en el viejo régimen se hicieron políticos se disfrazaron de empresarios emitieron facturas falsas y han saqueado este país es lo que nosotros perseguimos y en esa lógica estamos convencidos de que hicimos lo correcto y estamos convencidos de que acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta lucha desde el Senado de la República es darle una respuesta afirmativa al reclamo de la población ¿habrá acción de inconstitucionalidad? muy seguramente se va a revisar ya tenemos un antecedente en donde con los argumentos expuestos en el propio Senado dijimos se está vulnerando la constitución la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón yo creo que aquí también vale la pena que se haga la revisión y que se pueda ir a lo que reitero acompañamos todos si a la lucha contra las facturas falsas todo lo que está diciendo Alejandro el contrabando ya estaba incluido en delincuencia organizada es decir eso estamos totalmente de acuerdo ayer incluso hablamos de endurecer el tráfico ilegal de armas eso estamos acompañando y estamos totalmente de acuerdo lo único es que se diga a quién porque si estamos reiterando vamos contra los que realicen facturas falsas pues hay que precisarlo así para que no quede abierto que eso es lo que mucha de la gente se pregunta ¿quién puede caer? Alejandro dice bien en el tema de la prisión preventiva sí se piden requisitos pero en la delincuencia organizada lo que decíamos es esto que dice aquí de la delincuencia de la prisión preventiva pasémoslo acá pero no se aceptó claro Alejandro ¿qué le dirías a los empresarios para que tengan confianza? que no se preocupen que para nosotros es muy importante combatir el contrabando la competencia desleal que ustedes han tenido y algo muy importante que los empresarios yo siempre he escuchado a los empresarios poner el dedo en la llaga al señalar que basta ya de que el gobierno utilice inadecuadamente los recursos públicos los empresarios son los primeros que señalan que participan en la contribución con los impuestos que aportan permanentemente bueno pues a los empresarios hoy les decimos estamos con ustedes pero no vamos a permitir que se sigan disfrazando políticos de empresarios empresarios de políticos saquen al país y se viva una situación tan grave como la que ha significado que 1.6 billones de pesos fueron saqueados en nuestro país y hay una evasión fiscal que signifique que unos si paguen impuestos y otros no paguen impuestos y que unos puedan evadir los impuestos y otros puedan utilizar empresas fantasmas para este tipo de fines lo que necesitamos hoy en nuestro país es justicia tributaria que todos paguemos y que por ningún motivo se siga utilizando el poder político el poder los cargos para crear empresas fantasmas y evadir impuestos mira dicen no se va a utilizar en este gobierno pero nosotros estamos legislando para el país no para un no para 6 años entonces estamos legislando para que sea una política legislativa de México que es lo que sigue no este gobierno para todos los gobiernos que vengan la ley se va y se está planteando para el país no para un ejercicio de gobierno entonces en este en este gobierno puede haber como dice Alejandro muy buena voluntad no se preocupen porque no vamos contra ustedes y si el siguiente gobierno sí y quiere utilizar los mismos instrumentos que ya se dejaron ahí eso es lo que estábamos nosotros discutiendo no va a poder porque hoy le hemos quitado potestades ya al presidente de la república hoy ya en la cámara de diputados se puede quitar el foro al presidente de la república pero no tiene nada que ver con esto de las facturas falsas bueno este es un tema si tiene que ver porque muchos de los procesos de investigación y de represión política no pues estamos hablando de los empresarios son condicionados y son no tiene nada que ver con el foro yo lo que te digo es estamos hablando de una ley fiscal estamos hablando de una ley penal ahora el estado ya tiene facultades de investigación administrativa que son fuertísimas o sea que alguien reciba una auditoría y que tenga las consecuencias de una auditoría que puede ser congelamiento puede ser pérdida de patrimonio puede ser ya es muy fuerte ahora lo incluyes a la ley de delincuencia organizada mucho más fuerte lo elevas a seguridad nacional esa es la parte que nosotros estamos combatiendo desde el punto de vista jurídico y ahí decir a quienes como dice Alejandro a quienes hacen facturas falsas si eso si lo acompañamos habría que ver si después hay voluntad política de ver que es lo que funcionó bien lo que funcionó mal y también que es lo que dice la Suprema Esto va de la mano de lo que México ha padecido Paco la impunidad México es el primer país en impunidad en el mundo esto que significa que no se aplica la ley y ninguna ley en el mundo va a funcionar si no tiene el rigor si no tiene el rigor necesario una ley una ley light una ley que no te genera el vigor jurídico no tiene caso aquí el enfoque es que pases del esquema administrativo al penal o sea requerimos de un gobierno muy responsable para la aplicación de esta ley lo tenemos claro que si bueno yo lo que te digo es la ley la tienes que hacer general para todos y no pensando en un gobierno por eso es que nosotros estamos diciendo revisemosla y las políticas de estado no se hacen para un gobierno se hacen y por eso hay reformas constitucionales pues bueno que les parece si seguimos la discusión el próximo miércoles y que este también se peda que no pudo venir etc aquí lo hubiéramos esperado con mucho gusto el próximo miércoles lo traemos muchísimas gracias Alejandro Ormenta el senador de Morena presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores te dejo claro nomás un punto acompañamos al presidente de la república en la lucha contra las facturas falsas centrémonos ahí me parece Miguel Ángel Mancera coordinador del perro del senado gracias gracias Alejandro vamos a un resumen de los estados Michoacán grupos indígenas que formaron rondas comunitarias en la zona serrana del municipio de los Reyes para defenderse del crimen organizado se extendieron a la zona urbana para proteger a empresarios y comerciantes San Luis Potosí más de 20 pequeñas compañías con dos o tres camiones tuvieron que cerrar operaciones por la falta de atención al transporte y la inseguridad Tamaulipas en Nuevo Laredo dos salvados fueron heridos por sujetos armados los militares vigilaban la carretera cuando fueron sorprendidos Yucatán de un inicio el festival de las ánimas una celebración para honrar a los fieles difuntos en el centro histórico de Mérida se percibió el aroma a pir pan dulce y chocolate caliente así como las flores velas retratos y trajes regionales que enmarcan la gran muestra de altares Hamai Pixan 2019 Tras la aprobación del dictamen que desaparece los servicios del Seguro Popular padres de menores de edad afectados por el cáncer se manifestaron frente al Senado en busca de respuestas que garanticen el tratamiento de sus hijos Temerosos de que con la eliminación del Seguro Popular aprobada por los diputados sus hijos dejen de recibir tratamientos para el cáncer y otras enfermedades los papás del Hospital Infantil Federico Gómez decidieron ir a protestar al Senado donde aún está pendiente la revisión del dictamen a las 10 de la mañana se reunieron afuera del Hospital Infantil un grupo de 30 padres quienes se dijeron dispuestos a todo con tal de tener una respuesta de los senadores Nos vamos a encadenar un grupo de papás al Senado de la República y vamos a comenzar una huelga de año a ver quién puede más Su pregunta era clara ¿qué va a pasar con el fondo de gastos catastróficos de 40 mil millones de pesos que estaba incluido en el Seguro Popular y que absorbe el gasto de los tratamientos de sus hijos? Y así con este ánimo partieron al Senado Primero en metro después caminando Estaban listos para iniciar una huelga de hambre pero no fue necesario Tras cinco minutos de espera representantes de la Comisión de Salud los recibieron Durante una hora los padres plantearon sus dudas hicieron reclamos y hasta pidieron que se hiciera una consulta nacional antes de que el Senado apruebe la creación del Instituto de Salud para el Bienestar el Insabi todos fueron escuchados hasta que el presidente de la Comisión de Salud el senador Miguel Ángel Navarro aceleró el paso para concluir la reunión aclaró que el fondo de gastos catastróficos será sustituido por el fondo de salud para el bienestar en el que se incluirán las mismas enfermedades que en el fondo anterior y que tiene como fin destinar los recursos que integran su patrimonio a uno uno la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos ok el senador les entregó a los padres una copia de la minuta aprobada por los diputados la semana pasada les pidió que la estudiaran y prometió que los vería la próxima semana para discutir sus dudas son palabras nosotros no tenemos nada ni tenemos la interpretación de esto que nos acaban de entregar nos vamos igual con la misma incertidumbre hoy cuando queremos ponerle una película a nuestros hijos pequeños o al sobrino basta con sacar el celular meternos en alguna app de películas y elegir prácticamente la que ellos quieran dentro de un nutrido catálogo pensado y diseñado especialmente en ellos ya si son más pudientes los chamacos seguro tendrán una tablet con la que entrarán a youtube y elegir el contenido que quieran pero hace unos 40 años las cosas eran un tanto diferente por eso hoy en este retropinador nos daremos una vuelta por aquel 1978 cuando Fisher Price sacaba el mercado un producto que prometía darle a los niños de esa época el cine y la televisión para ver sus películas favoritas y poderla sonorizar ellos mismos Paco hoy te presento un producto que ni yo conocía se llama telecine mágico es de Fisher Price lo trajo Plastimax a México 1978 y esta es una maravilla porque tenía dos funciones te lo vendía bueno de entrada mira fíjate como lo guardan el de la luz el cable la corriente la corriente era súper moderno todavía sirve lo estuve buscando el foquito el famoso foquito ya no lo encuentro pero yo creo que toda jala tiene dos funciones primero ponías el cartucho que eran cartuchos de 8 milímetros que tenía varias películas tenías una película de Mary Poppins de Mickey Mouse de Popeye de muchísimas cosas películas editadas sí eran pedacitos de la película entonces tú lo metías acá el cartucho este lo ponías acá y tenías dos funciones bueno lo encendías tenías el proyector de este lado lo podías proyectar en la tele lo único que te pedían era que fuera metro y medio para que podías proyectarla y empezabas a girar esta perilla en una pared blanca supongo exactamente ya sea si lo podías adelantar o regresar entonces la película iba girando si no querías proyectarlo o no podías lo único que hacías era apretabas este dispositivo muy moderno el switch y ya salía aquí en la pantalla en donde podías empezar a ver la película con tus cuates y no solo eso como era no tenía sonido los niños podían hacer todas estas funciones de las voces podías ponerle este ahora sí que la creatividad era tu límite había distintos modelos uno de ellos era eléctrico este es el eléctrico manual y te digo la ventaja es que lo conectabas a la corriente y luego era el portátil este era el modelo portátil es yo creo que unos 10 años antes del famoso View Master te acuerdas el que le ponías a la luz y que le ibas bajando esos eran discos esto ya era un poquito más moderno y adelantado entonces es más traía hasta la caja el instructivo que era para niños de mayores de 4 años es un modelo que fue mucho muy existioso en Estados Unidos y aquí a México lo trajeron hay muy pocos todavía lo encuentras este de hecho si lo quieres vender no vas a ganar mucho hay uno que sí funciona lo vi como en 2 mil pesos en internet entonces está interesante este modelo para los coleccionistas de cosas exactamente y sobre todo ¿sabes qué? esto es muy codiciado si ustedes tienen cartuchos de los cartuchos de las películas estos son los que valen mucho porque obviamente tienen más variedad y puedes pasar horas de diversión ¡Wow! muy bien Kike no sé de dónde sacas tanta cosa tampoco pero híjole benditos abuelos y papás que no tiraron las cosas y ¿sabes qué? le debemos todo eso al famoso cuarto de triques de las casas quien tiene casas y tiene el famoso cuarto de la azotea ahí están todas esas cosas es más por allá de estar el penacho de Moxsuma yo creo que no se lo llevaron allá de estar en una casa de estas muy bien Kike vamos con Barranestal ah bueno les cuento les cuento imagen espectáculos el charro de Huentitlán Vicente Fernández su hijo Alejandro y su nieto Alex Fernández pues ¿qué creen? van a cantar juntos en la gala de los premios Latin Grammy estarán acompañados por el mariachi Sol de México en el evento que se realizará el próximo 14 de noviembre allá en Las Vegas, Nevada la gala será conducida por el cantante puertorriqueño Ricky Martin guapísimo acompañado por las actrices Rosalín Sánchez y también de Puerto Rico y la española Paz Vega como ven pues promete bastante esta presentación muchos ya queremos ver a los tres charros cantando juntos a ver qué tal les va y el festival número uno de España Medusa Festival llega por primera vez a Ciudad de México este 23 y 24 de noviembre al Campo Marte en el corazón de Polanco un evento para todas las edades porque Medusa somos todos adquiere tus boletos ya lo saben a través de www.stophub.com.mx Martin Garrix uno de los mejores DJs del mundo regresa a Ciudad de México a Medusa Festival este 23 y 24 de noviembre en Campo Marte Polanco sus boletos se los repito comprenlos ya en www.stophub.com.mx y vamos con más información mi querido Robert ¿qué tienes para nosotros? Marlene por acá andamos con mucha pasión en torno al mundo deportivo y bueno señalar lo que ha pasado últimamente también para los jugadores mexicanos que están gracias y Robert buenos días oiga le cuento que un montañista nepalín Irmán Pujer denunció haber establecido un récord histórico esto al coronar las 14 mayores cumbres en apenas 7 meses un récord histórico el montañista nepalín Irmán Pursa anunció el martes haber coronado las 14 mayores cumbres con más de 8.000 metros de altitud en apenas 7 meses misión cumplida publicó en sus redes sociales al conquistar la cima del Shishapangma la última de estas montañas que le quedaba por conquistar Pursa de 36 años y ex soldado de las fuerzas especiales británicas era literalmente un desconocido en el ambiente del montañismo hasta el inicio de esta aventura pero gradualmente fue conquistando el respeto y la admiración de sus pares casi sin pararse a respirar ni a dormir saltando de un campo base al siguiente en helicóptero ascendió algunas montañas de una vez sin detenerse en los campamentos intermedios el récord anterior para ascender los famosos 14.8.000 era de casi 8 años Pursa forma parte de una ola de montañistas que tienen la velocidad como marca más característica aunque esos ascensos express no son del agrado de los puristas de la montaña en la conferencia mañanera de este miércoles el gobierno federal reconoció que en los acontecimientos del jueves negro 17 de octubre en Culiacán Sinaloa las acciones fueron precipitadas que nunca como ahora en todo lo que va de su corte existencia nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada cabe reconocerlo con toda honestidad merece ciertamente una crítica pero no así la estrategia general de seguridad El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna el mismo que lleva el caso de Rosario Robles rechazó vincular a proceso a tres más de los detenidos en el operativo del pasado 22 de octubre en Tepito consideró que no había pruebas suficientes en su contra por lo que fueron puestos en libertad al filo de las 3 de la mañana de hoy ahora suman ya 30 a las personas liberadas tras el operativo de los 31 solo queda uno Las actividades culturales por el Día de Muertos continúan en la Ciudad de México El primero de noviembre se alumbrará la mega ofrenda en el Zócalo Capitalino El día dos se realizará el mega desfile de colectivos de la Estela de Luz al Zócalo Menores de edad atentaron contra la vida del presidente municipal de Valle de Chalco Francisco Tenorio minutos después de realizar una gira de trabajo y anunciaron Frente Común contra la delincuencia Autoridades de Gran Bretaña detuvieron en Londres a Karime Macías esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de manera inmediata Karime pagó una fianza de 150 mil libras poco más de 3 millones de pesos para enfrentar su proceso en libertad Y ya casi nos vamos pero antes vamos a ver cómo va la encuesta el día de hoy de cuánto debe ser el recorte al presupuesto de los partidos políticos esto opinaron los mexicanos del 25% nos dijo el 5% entre el 25 y el 50 nos dijo el 17% y más del 50 pues obviamente la mayoría el 79% ¿Cuánto le descontaría esto a los partidos? Uy es que bueno en primer lugar creo que son muchos partidos en este país necesitamos tantos y si es una robadera entonces a lo mejor se deberían de hacer un partido derecha uno de izquierda y a lo mejor uno medio neutro y mejor este el presupuesto dividirlo acorde a los intereses Marlene para presidenta no qué horror yo la pongo yo sé pero para qué tanto partido exacto el problema es que por ejemplo en Estados Unidos que tienen un patrocinio se puede prestar a que le meta lana quien no quiere el crimen organizado exactamente y aquí en México imagínense ustedes si por eso esa es exactamente la base de que el gobierno da en los partidos políticos el financiamiento pero bueno señoras y señores nos vemos en el pabellón M allá en Monterrey ahorre cuando vaya al cine para que pueda pagar una fianza de 150 mil libras no coma palomitas no vaya al VIP vaya al otro por favor usted no sabe el VIP es lo máximo bueno adiós adiós Imagen Noticias con Francisco Sea lunes a viernes 5.50 M participa en Imagen Televisión